Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a LODOC, aquí estamos iniciando nuestra cita diaria de lunes a jueves de 5 a 5 y media de la tarde para llevarles este espacio en el que ustedes también son protagonistas, recuerden nuestra línea telefónica el 268-6033 y nuestras redes sociales, arroba telemedellín con el numeral LODOC, donde nos pueden dejar sus inquietudes, donde también nos pueden decir me gustaría que hablaran de este tema, puede ser médico o jurídico y de esa manera pues nos acercamos a los hogares de todos ustedes con todo el cariño cada tarde aquí en este espacio de LODOC. Hoy precisamente vamos a tocar un tema de mucho interés y es la menopausia, es una etapa natural de la vida que ocurre más o menos entre los 45 y los 55 años y pues es el cese de la menstruación en las mujeres que va asociado con ciertos síntomas. Vamos a comentarlos un poco aquí con nuestra médica especialista en el tema, pero antes pues queremos invitarlos a que vean este video donde entramos en contexto del tema de esta tarde y ya mismo estamos con nuestra invitada para ampliar el tema del día. Bienvenidos. La menopausia es el momento de la vida de una mujer en el que sus períodos menstruales cesan. Es un cambio corporal normal y natural que casi siempre ocurre entre los 45 y 55 años de edad. Está asociada con sudoraciones nocturnas, problemas para dormir y cambios de humor. Esta sintomatología varía de una mujer a otra. Muy bien, un proceso natural en la vida de toda mujer, el tema de la menopausia lo hablamos hoy con la doctora Mary Álvarez, ella es médica especialista en estética y con ella comentamos acerca precisamente de esto. ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio de Alodoc. Muy bien, gracias a ti por la invitación. La verdad que este es un tema para todas las mujeres de mucho interés y también para los hombres. ¿Por qué para los hombres? Porque generalmente los esposos o los compañeros son conscientes de toda la situación que se está viviendo después de los 45 años en la mujer. Normalmente se presenta en las mujeres entre los 45 y 55 años de edad. ¿Puede ser que la menopausia se presente antes de tiempo? Sí, claro, imagínate, hay algo que se llama la etapa perimenopáusica o cuando una persona presenta una menopausia precoz. Entonces, cuando hablamos de la menopausia precoz, generalmente es antes de los 45 años. ¿Y por qué se da esa menopausia? La menopausia se da porque durante un año no viene la menstruación y la persona obviamente empieza con todo ese proceso de cambios. Ejemplo, mira, Sandrita, muchas veces, muchas pacientes llegan a la clínica y nos preguntan, doctora, pero ¿cuándo yo sé que ya tengo una menopausia o que ya estoy en la menopausia? Generalmente, a partir de los 40, 45 años se empieza a ir la menstruación, pero durante un mes, dos meses y vuelve y aparece. Pero se habla de que ya está en la menopausia cuando durante un año no viene. Y lo más importante es cuando hacemos exámenes de laboratorio y vemos que los estrógenos y los progestágenos están muy bajitos. O sea, y no todas las personas, que es una pregunta muy frecuente, Sandra, es si presentan todos los síntomas de la menopausia. Hay personas que no se dan cuenta que pasaron por la menopausia. Ajá, simplemente ya dejó de aparecer. Exacto, dejó de menstruar durante un año, pero no aparece ningún síntoma. En mi caso, te voy a contar algo a nivel personal, que yo lo viví, por eso para mí este tema es un tema de mucho interés, porque cuando uno vive las cosas a nivel propio, entonces uno dice, bueno, algo tenemos que estudiar mucho sobre todo este proceso. Yo hice una menopausia precoz desde los 38 años. Ajá. ¿Qué significa eso? Que desde los 38 años empecé con todas las oleadas de calor, o sea, eso es oleadas de calor, una sudoración, el insomnio, generalmente la resequedad en el rostro, en el cuerpo, en todas partes, y no me vino la menstruación durante todo ese periodo. Cuando fui donde el ginecólogo le dije yo, yo estoy con una menopausia, me dijo, es imposible, 38 años. Y realmente sí, sucede en muy poquitos casos, pero se puede presentar. ¿Y eso obedece a qué? ¿Puede ser que sea algo de tipo genético? De pronto en tu familia, no sé si es el caso, ocurrió con tu mamá, con tu abuela de alguna manera, o a qué puede obedecer. Bueno, te cuento que fue algo muy especial porque mi mamá también presentó una menopausia precoz a los 35 años, o sea que ese factor es muy genético. Pero también se ha demostrado que las personas que les han realizado cirugías como la histerectomía, o que les saquen el útero, también pueden entrar a una menopausia a pesar de que les dejen los ovarios. Porque una cosa es que te saquen el útero, pero los ovarios es donde se están produciendo los estrógenos y los progestágenos, o sea que las causas más frecuentes es o cirugías, o cuando es un factor genético, o personas que presenten una predisposición por algún otro tipo de enfermedades. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de los síntomas que acompañan la menopausia. Tú estabas mencionando algunos, el tema de esos calores, de esos sofocos. Aquí vemos oleadas de calor, sudoración, pérdida de la memoria, dolores articulares, resequedad en la piel y la vagina. Más o menos, pues estamos mencionando algunos, quisiera que los describiéramos más a fondo, y también pues que entendamos que no siempre estos síntomas aparecen como lo acabas de mencionar en la menopausia. Entonces, mira, por ejemplo, uno de los síntomas más frecuentes es cuando la persona durante la noche se despierta, porque es una sudoración impresionante en todo el cuerpo, y fuera de eso, como la persona está sudando durante toda la noche y eso lo despierta, generalmente hay insomnio, o sea, la persona no duerme bien. Entonces, imagínate, estás con una sudoración, con los oleados de calor, no duermes, al otro día, ¿cómo te levantas? Cansado, con la piel deshidratada, fuera de eso, se presenta también mucho cambios del estado de ánimo, o sea, hay personas que entran en depresión, su estado de ánimo muy alterado, y también vemos que hay un mayor riesgo de osteoporosis, o sea, ¿por qué? Porque como disminuyen los estrógenos y los progestágenos, y los estrógenos es la vitalidad de la mujer, o sea, Sandrita, nosotros estamos jóvenes porque nuestro organismo produce estrógenos, eso es lo que nos da la vitalidad, eso es lo que nos da el vigor, es el que nos permite estar en movimiento y en actividad todo el tiempo, entonces, si los estrógenos empiezan a bajar, y fuera de eso presentamos todos estos síntomas, es muy, muy importante tener claro que hoy en día tenemos, hay solución, porque yo les digo a los pacientes que la menopausia no es una enfermedad, es un estado natural de la mujer, como es el estado natural en el hombre, la andropausia. ¿Qué sería un tema que tratemos próximamente? Ese tema es increíble, porque aquí los hombres que están se quedan calladitos, pero más de uno ya está entrando en esa andropausia, donde están con mal genio, aburridos, cansados, donde sienten que la vida, como que se sienten agotados, y esos síntomas, así como los presentamos las mujeres, también los presentan los hombres, sino que en el hombre no se ven tan rápido como se van dando de una manera más progresiva, más gradual, exacto. ¿Y más o menos sobre qué edad? A partir de los 40 años, o sea que los hombres se van envejeciendo más rápido, que no se les note es otra cosa, pero también se dan los síntomas. Muy bien, Mary, ¿puede ser que la falta de deseo sexual esté asociada con esta etapa de la vida en la mujer? Sí, es muy frecuente, pero te voy a decir el por qué. Resulta que la zona de la vagina debe estar dilubricada y si tú tienes una relación y en esa zona hay una resequedad, ¿qué significa? Hay dolor, fuera de eso tu estado de ánimo está alterado, generalmente se presenta mucha migraña también durante la menopausia, entonces el apetito sexual se baja muchísimo. Pero yo les digo hoy a todas las mujeres, así como lo viví yo a temprana edad, para todo hay remedio, o sea, en este momento gracias a todos los tratamientos que tenemos hoy en día, que luego vamos a hablar de ellos, nos permite mejorar nuestra calidad de vida y saber que si nosotros nos faltan los estrógenos y los progestágenos, para eso tenemos tratamientos que nos ayuden a aumentar esos estrógenos y mejorar nuestra calidad de vida. Perfecto, ahorita hablabas Mary de que puede suceder que se tenga una menopausia prematura, también es posible tenerla después de esa que describimos, después de los 55, también podría pasar, o no es tan usual. No, no es tan usual, generalmente cuando hablamos de, por ejemplo, en caso de personas que pueden presentar una, o dicen yo no me di cuenta en qué momento me dio la menopausia, es porque no presentaron ningún síntoma, es cierto, y son personas que su vida sigue completamente normal, pero el promedio aproximadamente de edad, donde generalmente empieza la menopausia, es a partir de los 45 años. Y tiene que ver, de pronto, la menstruación suele llegar sobre los 10, sobre los 12, 13 años más o menos, si la mujer presenta la menstruación a más temprana edad, es posible que su menopausia sea antes, y si menstrua después, puede ser que la menopausia sea después, es un mito popular que existe, y no sé si de pronto tenga algo que ver o lo podemos desmontar hoy aquí. Bueno, te cuento que es muy relativo, hay pacientes que empiezan su menstruación a muy temprana edad, y son personas que pueden presentar esa menopausia mucho más rápido, pero no está en este momento como un factor que sea muy relacionado, sino que más se relaciona cuando pacientes, por ejemplo, hoy en día vemos pacientes que presenten mucho estrés, pacientes que presenten ese factor genético, o esas cirugías, por ejemplo, una histerectomía, la predisposición a presentar una menopausia a mayor temprana edad, es mucho más frecuente. Perfecto, hoy estamos hablando con la doctora Mary Álvarez, médica estética de la menopausia, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir ampliando el tema. Estás viendo Alodoc. Hoy estamos hablando de menopausia aquí en Alodoc, ese estado natural en toda mujer entre los 45 y 55 años se puede presentar, y la doctora Mary Álvarez nos amplía precisamente esta información, y ahora vamos a comentar un poquito estas enfermedades asociadas a la menopausia, ¿cuáles son? Bueno, generalmente hay personas que se pueden acompañar con la osteoporosis, porque se ha demostrado que cuando la persona está en la menopausia, se disminuyen los estrógenos, y los estrógenos son vitales para la calcificación ósea o a nivel ósea, entonces si hay disminución de estrógenos hay disminución también de ese calcio en nuestros huesos, y eso genera osteoporosis, y al generar osteoporosis puede generar fracturas, o sea que por eso es muy importante evitar una caída, o sea consumir calcio, consumir alimentos que contengan bastante calcio. La diabetes, ¿por qué? Porque ahí generalmente hay un problema a nivel de la parte de la insulina, una resistencia a la insulina, entonces se ha visto que las personas menopausicas tienen mayor predisposición a presentar diabetes o una resistencia a la insulina, y las enfermedades cardiovasculares, ¿por qué? Porque generalmente hay algo interesante, Sandra, que sabes que eso fue una de las cosas que a mí más me afectó, y es que el cuerpo cambia muchísimo, entonces generalmente uno empieza a ver como la mamá, pues aquí hablo de la mamá y de la abuela, que uno empieza cuando ellas están en la etapa de los mayores de 55, 60 años, uno veía a la mamá pues con el cuerpo un poquito cuadradito, y cuando uno empieza a ver ese cuerpo ya cuadrado, ya no es cintura por ningún lado, y ya ese abdomen empieza a aumentarse, ahí es donde aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, porque aumenta el colesterol, aumenta los triglicéridos, ese cuerpo cambia impresionante, entonces todos esos factores hacen que de alguna manera son enfermedades que se relacionen mucho con la menopausia. Perfecto, y también entonces, si la menopausia llega más tardíamente, pues tenemos la posibilidad de que estas enfermedades tampoco aparezcan tan pronto, podríamos decir. Sí, claro, sí, lo que tú dices es cierto, o sea, entre más tarde se presenta la menopausia, y lo más importante es que hoy en día, por favor, es muy importante un chequeo anual, ¿qué significa eso? Hacer los exámenes de rutina, o por ejemplo un perfil lipídico completo para mirar cómo está el colesterol, triglicéridos, cómo está la glicemia en ayunas, cómo están todos esos exámenes que necesitamos previos para mirar cómo están nuestras condiciones. Por ejemplo, a partir de los 40 años o 45 años es muy importante un examen que se llama el estradiol. El estradiol es para mirar cómo están los estrógenos en sangre. Si nuestros estrógenos ya empiezan a bajar, ya eso es una alerta para decir, uy, puede ser que ya voy a empezar en un periodo perimenopáusico, y obviamente tengo que consultar rápidamente donde el especialista, el ginecólogo, ¿para qué? Para mirar cuáles son los exámenes que necesito y controlar ese proceso. O sea, ¿va a llegar? Sí, pero llego a la menopausia con calidad de vida. Calidad de vida es con los estrógenos en el promedio que debe ser, con una muy buena alimentación, porque eso es fundamental, consumir alimentos que tengan antioxidantes. Hablábamos de la uva isabelina, que es rica en resveratrol, es un flavonoide que me ayuda a controlar también los calores y me ayuda a aumentar los estrógenos. La leche de soya, que es rica también en estrógeno natural. O sea, todos estos alimentos nos permiten mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, esto en cuanto a la prevención, que es fundamental, importantísima, pero hablemos también como del tratamiento, es decir, la persona que ya está en esa etapa de la vida, qué hábitos debe tener, siempre estamos hablando de vida saludable, de hacer ejercicio, de tener una buena alimentación, pero también pues hay ciertos tratamientos que pueden contribuir a que la etapa de la vida de la menopausia se lleve de la mejor manera. ¿Cuáles serían? Bueno, entonces primero, ya sabemos que si tenemos los estrógenos bajitos, que es lo más usual, lo primero que es, es darle a nuestro organismo los estrógenos que necesitamos. Para ello, puede ser estrógenos vía oral o también se pueden colocar parches de estrógenos para aumentarlos en nuestro organismo. Y lo otro, por favor, las mujeres que estamos en una menopausia, esto no es lo último, antes al contrario, si nosotros necesitamos lubricar, vamos a lubricar, por ejemplo, mantener hidratada la piel porque la piel se va a resecar y nos vamos a envejecer más rápido porque se disminuyen los estrógenos. Hoy, con todos los tratamientos que tenemos para darle luminosidad al rostro y a nivel vaginal, hay tratamientos como cremas que contienen estrógenos o cremas lubricantes que nos permiten mejorar nuestra relación con nuestra pareja y obviamente no dejar de hacer nuestra vida sexual, que eso hace parte de nuestra vida normal. También es fundamental tener claro, entonces, hay algo, lo primero son los estrógenos, pero también es importante, Sandra, aclarar que no todas las pacientes pueden tomar estrógenos, ¿por qué? Porque hay que tener claro que si una persona tiene cáncer de mama o en su familia hay un antecedente directo de cáncer de mama, por ejemplo, la abuela, la mamá o la nieta presentó cáncer de mama, esa paciente no puede tomar estrógenos, para ello, debe consultar donde el especialista y ya le va a decir qué tipo de tratamientos puede realizarse. Qué bueno que haces esa aclaración, porque te lo iba a preguntar precisamente, no todo el mundo tiene que utilizar estrógenos o sería la alternativa, entonces, para que quede claro, una persona que no tenga cáncer en ese momento, no lo padezca, pero si tiene ese antecedente familiar, su mamá sufrió cáncer de mama o su abuela, es mejor que evite un tratamiento con estrógenos y consulte al especialista. Eso es fundamental y es importante que quede claro en este momento, ¿por qué? Porque muchas personas pueden llegar a ir a la farmacia y comprar estrógenos y eso no es así. Para ello, hay alimentos que contienen isoflavones o alimentos, por ejemplo, que contienen alto contenido de resveratrol que nos ayudan y antioxidantes que nos ayudan a aumentar estrógenos naturales y, por ejemplo, la leche de soya que hablábamos anteriormente, nos ayuda mucho o frutas como la uva isabelina, la fresa, consumir mucho pescado, el pescado también ayuda muchísimo para mejorar nuestra calidad de vida. Perfecto. Aquí tenemos entonces en el gráfico lo que estamos hablando precisamente, esos alimentos ricos en antioxidantes, los medicamentos que incluyen los estrógenos y luego pues combinar terapias de ácido y alurónico y lifting tensor. ¿En qué consisten esos tratamientos? Bueno, te cuento. Entonces, como mira, ya sabemos que nos está llegando la menopasia entre los 45 y 55 años, en esa edad que se nos ve las arrugas, las ojeras, la flacidez en la piel, la piel deshidratada y obviamente con ese factor que tenemos. Entonces, es muy importante, Sandra, darle luminosidad al rostro y para ello es tener una buena rutina en casa, por ejemplo, desde lavarse el rostro en la mañana, utilizar una hidratante, el contorno de ojos, el protector solar es fundamental porque también hay predisposición a las manchas y en la noche siempre utilizar productos que nos nutran y nos mejoren la calidad de la piel como la vitamina C. También es combinar con terapias como es el ácido y alurónico que se puede aplicar de manera en todo el rostro para hidratar, pero también utilizamos el ácido y alurónico si presentamos, por ejemplo, esta zona con un poco de ojeras o las líneas de expresión con la toxina botulínica o hay tratamientos como la radiofrecuencia o hay los tensores que nos permiten volver a darle la sanidad a la piel y hacer ese efecto tensor, pero hoy la clave, Sandra, en este momento es decirle a todas las personas que la menopausia es algo natural dentro de la mujer y que para ellos si nosotros tenemos una muy buena calidad de vida, ¿cuál? realizar ejercicio por lo menos tres, cuatro veces a la semana, una alimentación saludable, comer cinco veces al día, desayuno, media mañana, almuerzo, algo y comida, consumir bastante agua porque el agua también nos hidrata la piel, entonces debemos consumir dos litros de agua diaria y lo más importante es consultar al especialista dependiendo de los síntomas que tienes porque todo eso se puede controlar. Muy bien, pues con esas recomendaciones nos quedamos en esta tarde en Alodoc, agradecerte por estar aquí. Ay, pero ahí es lo importante, Sandra. precisamente iba a eso porque vamos a dejar un tema pendiente, lo decíamos al inicio, hoy hablamos de menopausia que es precisamente esa situación natural en la vida de las mujeres pero vamos a dejar un tema pendiente con los hombres. Bueno, así que los hombres van a estar pendientes, ¿por qué? Porque así como las mujeres presentamos la menopausia y los hombres entran en la etapa que se llama la andropausia a partir de los 40 años y los hombres también empiezan con el mal genio, aumentan de peso, empiezan las llanticas a los lados, el colesterol y los triglicéridos se disparan y es muy importante también la parte emocional y sexual que se presenta, así que también los invitamos para que no se vayan a perder el próximo capítulo que va a ser cuáles son los cambios que se presentan en los hombres a partir de los 40 años andropausia. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Mary Álvarez por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Esta tarde en Alodoc y a todos ustedes también por hacer parte de este espacio, recuerden nuestra cita de lunes a jueves a las 5 de la tarde porque aquí tratamos temas que nos interesan a todos y esa es la idea de este espacio. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!